Así que bienvenidos a una tarde squad La salida del chofer en verdad todos tenemos... eeeehhh canela de... que 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 mi vida mi vida ahhh que hace no me lo están haciendo Ok Mir, soy Líder ¿Quién quiere hacerlo voluntariamente amigo? Y yo no No, gracias Al azar entonces Yo creo que es el siguiente punto cuando capturan ahí, si es que alguien llega ahí Va a ser ahí y luego para acá Al azar Nunca fui líder, eh Tampoco Bien Chipecaio, pedazo Confiamos en tu fortuna, tío Gracias Me gusta hacer líder solamente por el tema de comunicarme un poco Bueno, me sorprende el ping Sería más, sería más temor hasta el partido de la escuadra Yo creo que el ping se está adecuando a los chinos que están El chino de nuestra escuadra El chino Y el chino de abajo Quiero revisar algo No, no hay nadie No hay nadie Cerran la aplicación No hay nadie No hay nadie Si ¿no? No hay nadie No hay nadie Creo que empiezan a llegar notificaciones Pero ahí me lo cambio cuando llegamos El americano sí tiene ¿O no? No, no, no tiene La de que no tengo ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Cuando es que llegamos, quiero revisar algún escenar Te, tiri, tín Tiri, títrin Tiri, tiri tí Tiri, tiri, títrin Tiri, tiri tí con ese orgullo y nadie sabrá casi nadie lo sabrá me mató el chino gracias doc qué mierdafoso no 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 La gente ha notado, ¿también no está bueno allá? Yo creo que va a ser acá, o cerca de acá, porque está ahí como un zig-zag Había aparecido detrás de nosotros El servidor ¿Vamos en vehículo o a pie? Vamos a la bandera de ataque Vamos a la bandera de ataque Eh, vamos a pie, por favor Vamos todos Así debe ser una escuadra, con comunicación y chistes Vamos a ir a la bandera de ataque Vamos a ir a la bandera de ataque Vamos a ir a la bandera de ataque Ah, bueno. Hay que seguir. China, voy a avanzar hasta I-12 para ver si se marca el FOP en el mío. Está bien. Me sorprende que hayan chinos en este servidor. No, no estoy muteado. Pero realmente me parece sorprendente que hayan chinos. Bueno, pues nos vamos en el chopito. Looking-12-Arch. Se pone eso para identificarse. A paliar, a paliar. A paliar. Nos sorprende que nadie se haya conectado. ¿Cómo se arrastran los cuerpos heridos con qué tecla? Ah, sería bueno. O sea, el F. Tenemos que traer el logic que quedó en el otro FOP. Acá con recursos. A ver, no está. Le pregunto a los tres pasos si lo puedo hacer. Manor on deck. All systems online. No lo trabajo, tiene igual ahí al lado. Es una buena idea tener el logic. Vamos a ver para donde dicen que vayamos. Es ver en que los otros capitanes ni hablen. Se estoy preguntando si avanzamos. O cubrimos acá. Ok. ¿Están tomando? No, que están tomando. Pero hay gente ahí, enemigos. No, no hay gente ahí. No hay gente ahí. Las cargas clandestinas están justo afuera A ver, me captura Bueno, ordenación, ordenes Entre todas las miras Que tiene este Bueno, en categoría, sí Las que muestras son estas La ACO La británica Con el triangulito No sabía que podía hacer eso Pues tratemos de ver si nos podemos limpiar Y hasta ver Que escuadra va a atacar la otra bandera Si atacamos nosotros Capaz que le pidamos el helicóptero que nos debe ¿Qué es lo que nos da? Camino Camino 1 2 3 6 7 8 7 9 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 15 15 16 18 18 18 19 21 22 22 23 23 23 24 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde está nuestro médico? Gracias. Papita que se enamoraré. Gracias. 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 Salió uno hacia el 75 hacia su posición. Gracias. 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 ¿Estamos perdiendo? ¿Cómo no están llenas? No están ni... Gracias ¡Uy! ¡Mirdao! ¿La radio de este camp cayó, si bien? Sí, 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 calla Marcaron otro FOB al... ...Sureco Eh... tenemos que recuperar el FOB, sí o sí Tengo uno conmigo, así pongo un rally point por acá Por si nos matan, represamo acá Cerca tuyo Este tipo de letras china habla español? ¿Qué habla? ¿Mapobumbo o qué hablo? No sé ¡Ey, men! ¡Men! 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 ¡The dog is healing you! ¡Men! ¡Men! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Esta! ¡No! 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 Tengo contacto a Arsura, al final de la captura Tengo contacto a Arsura, al final de la captura ¿Dónde está el techo? Techo, vamos a ver Eh, no tengo una marca El techo al oeste, chicos ¿Dónde estamos? ¿Caídos o al oeste? Al oeste, al oeste, al oeste Ah, en la alcancía de Arsura Ah, en la alcancía de Arsura Ah, en la alcancía de Arsura De ahí se fue el chino Ah, en la alcancía de Arsura Ah, en la alcancía de Arsura Tiro, tiro Es concho, tu madre, tu madre Estoy en la alcancía de Arsura Los perros me tengo ¿Qué querís que te dices? Jajajajaj ¿Qué querís que te dices? ¿Listo? ¿Y por qué? Ah, seguro Ah, pero estoy timid Cuadra, que peloto Perdón ¿Qué querís que te dices? ¿Qué querís que te dices? Están en el techo, todo caso Bueno, al este, donde estoy yo caído J12, al frente O sea, al este, mejor Sí, sí, lo alcancé a ver ¿Estás viendo a este huevo? ¿Quién lo corresponde del grupo? Este chino mierda Que ahora no está, se fue Se fue a esa clase Vea, hablaba, le hablaba Andaba a trascena, amigo No me contesto, no me voy a matar Un huevo Eh, bajo escena ahí, así por lo menos No perdemos la bandera Hasta que lleguen las otras escuadras El contactor 150 El contactor 150 El contactor 150 No perdemos la barrera 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 Si que no Si dentro la casa Pongagio la casa tuya Ah, estamos todos muertos Ahora ellos nos rodearon Lo siento No, por la derecha, no, por la derecha Se dice que alcanza a ver cambio Uno entró Salió, me disparó Y después entre otro No sé si lo habría matado Y no hay que dar munición acá Ahora han destruido el foo Supuestamente por ya estar en la zona No deberían poder capturar más Lo peor es que hay algunos que rushen Pero no ¿Cómo se hacen un...? Pueden rushear y disparar de repente así Y dan Pero intento que dé más ropa Y no, de repente no me funciona ¿Y esos guanes siguen muertos ahí? De ahí Voy a cargar por siacaso Voy a cargar por siacaso Voy a cargar por siacaso m agrande 2 2 2 2 3 4 5 5 5 7 Estaríamos atacando a West Esperen, estamos bien, estamos deliciosos Estoy viendo lo que se anda haciendo, no hay un FOC por aquí Voy aquí en el techo, porque el helicóptero vino a dejar algo Me gustó la lea, sí Me gustó la lea, sí Me gustó la lea, sí Voy a capturar en esta zona El helicóptero que abastezca es half de abajo ¿Qué está haciendo ahí? No van a derribar Me sumó La única cosa es que de repente me puedo acercar mucho Y no me doy cuenta de No sé, bueno, es que están cerca por ese estilo Solamente espero que mi plan funcione de llegarles por al lado Hasta el momento por donde yo he venido, cero Nada, los techos Me dio como una pequeña vuelta A ver si había un fob escondido por ahí ¿Por dónde habrá subido el buen? Porque de repente se me la guía justo en lo peor en un momento Bueno Si me iré, necesito que aseguren de esa radio que está ahí Aprovechen que está el tanque Y traten de limpiar lo más que puedan Hasta que vaya el líder de la escuadra y la ponga Aprende el tío 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 Ya empezamos a tomar el punto Me parece que vi movimiento al 285 Creo que vi movimiento al 285 Hacia el whisky 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 Te escucho como una radio Como si no lo hubiese visto Si vienen ya creo que van a ser por el lado En cuanto se preparen Para otro lado no va Hacia el whisky Por si acaso Estamos mejor atacando aquí ¿CO2? ¿Tienes munición? Si, si Convía para sacar más partes también Ahí está Lo que estábamos ¿Ya? Lo que es Lo que es Lo que es Si me ubico con todo que estaba en esa igual Y veniendo esta No había marcado un foz por ahí No sé para qué sirve el SUAB No sé cuánto Había mejor de haber visto a otro chupo ¿Qué vamos a descender acá? Están donde Están donde mataron al SUAB Están llegando No hay granada Sí, sí Sí, sí Tengo un servo No puedo El jefe No, no, no ¿Dónde opté? Ha, había otro Ha, había un, con CABO, no sé Está dentro de la casa creo No, 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 esto es para el cuartizo Ok Ahí, ahí, granada Dos, tres, y mato el cuartizo No lo... No sé dónde está ¿Dónde está yendo nuestro médico? ¿Dónde está yendo? ¿Quién es? ¿Mir? No creo que es un buen mate a todos Está dentro de la casa, está dentro de la casa, en la ventana, amigo, está en la ventana, ¿verdad? Que uno no nos mate a todos, cuidado Está dentro de la casa, en la ventana, en la ventana, ¿qué tal? Está dentro de la casa, chicos, ¿eh? ¿Por qué? No, no lo veo, no lo veo Y si no está en la ventana, si no está en la ventana, tiene que estar atrás Debe estar a otro lado Aquí hay dos médicos yéndose, Kiss y Mir Kiss, Mir Mir y Apa no avance el trato, eh, defendemos acá, ¿no? Bueno, sí, vale Vuelvo, vuelvo Está en la ventana, ¿no? Que alguien me ayude, por favor, soy médico Juan, se mueve, se mueve, se mueve ¿Dónde está el médico? Vale ¿Dónde está el médico? Aquí, aquí, aquí aquí, aquí Juan llegó ahí y lo creía casi todo bueno, un buen jugador puede hacerlo pero el Juan se quedó mucho en puro lugar ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay chum chum ramos 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 ok, ok no, el mill lo mató oh, hay detrás hay que tener un JAPA ahí donde está el grupo once en ese trayecto si, si, pienso en la misma cuantos hay y nos mataron como dos buenas los mataron no más ya los mataron chicos, a algunos les pinta agarraron un lobe así Y volverse en May y recargar suministro en este foco. Ya voy. Ahí está el permiso. Encendamos el camión. Ok, nos vemos. Buen camino. No. El camino más... Derecho. Es que nadie se conecta. La 11 nadie se conecta. La 11. No se conecta. 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 Resulta. Y no se conecta. La bomba, rápido No tenemos tritán que en la escuadra no Bueno, no importa, no importa Si quieres me cambio No, no, porque tenemos solo médicos, está bien ahí Vamos, shift para ir más rápido Vamos, 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 avanza, avanza Tienen que acercarme el tarea Todas las donaciones se convirtieron en conexiones contra DDoS Dignación de servicio y mejora para la comunidad Ah, hay que llenar sus bolsillos Deja en un vehículo abandono ahí 0.50, no, tengo que meterme en el perímetro del otro Ahí está Vamos a ver por eso Ahí suministro en la base más cercana Bueno, CO2, bueno Eh, neutralizaron la de arriba Y ahora hay que neutralizar la bandera de arriba Seguí indicando contactos por el mismo lugar Ok, para estar atento Chicos, vayan avanzando lentamente el FOG Este que está en J3C Así nos vas a buscar el helicóptero Porque en Waze Nos llevan para allá A ver si voy a aprovechar a cambiarme No, 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 no Vamos a cambiar antitanque por si acaso Se perdió Me dejaron por el otro lado No, 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 no Este... Aquí no está ¿Quién lo agarró? No, no, el granadero No No, ya tenemos A ver si No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo anti-tank, high explosive y heavy anti-tank, humo, humo Si, si, vengo acá No pierdes logis, por si el helicóptero no lo busca, eh, así avanzamos con eso Ahí prego, ahí prego, si no ¿No nos quedamos con cero? O alguien lo tomo, lo mas probable, y lo haya subido al camion Tenemos gente en el cable debajo No hay que tomar en el punto de arriba El de B no voy a ir, tenemos gente Ve, un pelo Lo mejor sería este Puedo guardar este para un helicóptero por si acaso Chicos, ahí nos pasó El helicóptero está atacando Está atacando el helicóptero de abajo Vamos, vamos Chicos, necesito parquear al enemigo Un parámetro Un parámetro Un parámetro Un parámetro Un parámetro Sobrevié a la explosión, pero no sé quién me mató Amigo, ¿sabes? Estamos acá abajo, amigo, necesito parquear al enemigo Un parámetro ¿Quién? ¿Quién? ¿Nos mató un enemigo, chicos? ¿O fue uno nuestro? No, amigo, amigo Voy a estar acá Amigo, necesito que me puedas dar parques, por favor ¿No me Chroninen Un parámetros Me Mariquito No llavors No llavors samples Un parámetro cu残 Cuidado, tengan cuidado al salir ¿Qué están apuntando acá? Estánкие las camisas o no? Chico, tenemos que avanzar por la corrección de bandera No le sirve Porque ya le tomamos la otra Así que El oye quedó al lado Escúchame, el oye quedó al lado De donde está destruido 630 ¿Dónde estoy yo, amigo? ¿Lo podemos sacar? Sí, claro, obvio, obvio Ah, bueno, bueno, lo recuperamos entonces Sí, pero porque aquí al sur de donde estoy yo Al sur Al sur Otro bandido En el que lo sumo Sí, sí, grupo de bandera Al menos tres bandidos Está ahí Posición Duro de este de mi posición El abatido y transformando Nomás abatido, 160 Chicos, los que vayan cayendo Aparezcan en N8 Así defendemos la otra bandera Somos el team de defensa Defensa contra las artes oscuras Defensa contra las artes oscuras Defensa contra las artes oscuras Bueno, Nerfil, yo escuché un roji Debe haber algún jabre de mí Aunque no sea útil Digamos para ellos Pero debe haber algo Ahí abajo El Nerfil Real de amadur en el punto anterior Amigo, 60 segundos Porfa, llegan Llega alguien a mí Estoy bien Bueno 50 segundos No ganan y aparezcan a nadie, chicos En este, en sí o sí Reviéndate Gracias Gracias, mira Buena, buena, buena Los subos te lo llenos Vamos Chicos Vamos Vámonos Vamos Vamos Gracias No es para nada No es para nada vamos a ver el rey chicos viste el tipo pensó que estaba destruido mi camión no me pido mi vida alguien quiere manejar alguien se le maneja ¿Estás haciendo esto? ¡Muera, muera! ¿Qué más? ¡Uno abajo! ¡Uno abajo! ¡Perdón, perdón! ¡Vamos, vamos! ¡Uuaaaaaa! ¡Aquí acá! Hasta esta apenas se conecta porque esta en una... ¿Cómo se dice? Una banda, si puede ser Acabamos de romper los pequeños step ¡No! ¡Ay, Dios mío! Atenta que ya pueden empezar a tomar este punto también ¡Ah, bueno! Si, chopo oleado ¡Auyyyyy! Estamos en otro punto, hasta el momento bien Gracias. Gracias. Que se queden dos conmigo y el resto avance. Avance para la bandera. Alguien para quedar. Ok, no, ya seguí a un médico. Prohibido nombre de escuadrones ofensivos. Escuadra Rosa Melón. Escuadra Benito Camelo. Huya. No. Creo que podemos saltar a la primera casa. Fuera con el ataque, chicos. Ajá, lo vimos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos a tomar el punto Me dio un tiro aliado Me dio un tiro aliado Bueno, se nota que aquí querían construir algo Me le dieron al chopo Le dieron al alcohol negro Buena victoria Buena victoria Me dio un tiro aliado ¿Cuáles son la gira al chopo? Ay 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 Uy maravilla Pues deseguado Mira su hijo Ay, guau, guau 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 Venga, guau 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 Llevamos una hora. A ver si alguien quiere algo bonito. El irancio, brazucca, águila, se ha llenado el tirote. Vamos con eso. Vamos con el coche, la coche, tu madre. Eso, dedo, amigo. Basta, a ver si compro. Que nos lleven a lo que sea. Vale. Seguramente tenés cuidado con el tirote. No, boludo. Estoy rápido, ¿verdad? El dedo más rápido de acá no es este. Bueno, para algo de tirado, ¿no? Claridad, claridad. Exactamente. Hola, barriga. Hay que aprovechar esos dotes. Bueno, falta el piloto, ¿no? Ahí va, ahí me gusta, ahí me gusta. No, está el piloto. Nada de natizar que el piloto me dejen de tocar los homenistros, loco. Bueno. No, 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 no. No sé por qué, Nati, te escucho como si estuvieras atrás. No, tranquilo, yo también. No, tranquilo, yo también. Eh, ¿cómo es el Discord? Esa está para las cosas. Oh, boludo. Boludo, el médico nuestro se subió a un logic, nada que ver. El Discord, vos ponés. Ah, ahí está volviendo. Se ha puro derrazado. Me escucho, me escucho. Tiene que aparecer una página. Médico, vení. Esa, qué tipo de pajita. Che, bueno. Al helicóptero. Claro. Claro. No, no, ché, no. No, no. No esperas, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué tipo de partida? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Señor vale? Buenas tardes ¿Quieres revisar algo? Sonido Sonido, nivel ENS 100% Se lo pasé por privado Nati Un crack, un crack el Nati, o después el que tenía un link con el celular culé pero si está minimizando el juego y piloteando ya me da miedo Y bueno el niño que no hace aterrizar boludo Tiene dos monitores Ah claro, estoy pensando como pobre Tengo uno y medio ¿Como que uno y medio? Me le puse papel a la mitad No, que villa Helicóptero, al abajo Si ¡Helicóptero a la derecha! ¡Turna, turna, turna! ¡Helicóptero a la izquierda! ¡Helicóptero a la izquierda! ¡Perseguilo, perseguilo! ¡Perseguilo, perseguilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Prefiero que estacionemos y hacemos la FAU Claro, primero bajando y después seguido ¡Mira como se zarandea esto culio! Parece el parque de diversión ¡Eh! ¡Otro helicóptero a la derecha! ¡Me da mucho miedo! ¡Pare boludo! ¡Parece el samba boludo! ¿Por qué te invito al cielo? Amigo, lo que me está... Me está bajando tantos FPS cuando está rotando Un poquito más abajo Y si tenés en... Decidí... ¿De qué? ¡Parece el barco de los piratas boludo! ¡Parece! 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 Ni los rusos animaron a tanto ¡Parece! 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 Viste la película de ayer el alcohol negro ¡Parece! ¡Parece! ¡No alcanzo a ver! ¡Es el nuestro! ¡Es el nuestro! ¡Es el nuestro! ¡Es el de la derecha! ¡Jajaja! ¡Es el de la izquierda! ¡Si! Ahí tienes uno! ¡El de la derecha que le está tirando! ¿Qué le está ahí? ¡Qué le está ahí, Fernando! No sé tampoco del bope Si, hay para caídas Con las TF4, me decían que os voy a decir que la cosa es para caídas Pero el TF4 es que no se para caídas Si apretas la F y apretas la TF4 La idea era hacer el hub acá No, no era hacer hub No, no era hacer hub Lo sé ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Corran! ¡Sulladan! ¡Mayday! ¡No disparan! mira lo que hice le pegaste a la película si boludo esto salio un clipazo aca explota esto no se repara che bueno vamos a construir lo que podamos el hub y dejemoslo al el pilot que vení esta grabado esto era pendiente del 6, papá no escuché ninguna explosión allá boludo no nos gastemos un poco boludo vamos a la mierda vamos a la marca vamos a la marca gente mejor piloto iba pensando como un campeón hasta que jajaja que me fundió el tío que 6 también se estrelló no he enviado los pelotos no boludo pero como se cerrando no el otro estaba ganando amigo se daba vuelta yo cuando disparaba me bajaba 10 fx quien fue que tiró parecido al barco pirata yo boludo destruida boludo es que si boludo no se como hace es fisicamente imposible hacer eso con un helicóptero boludo si lo queres hacer no te sale claro gonche para tus videos es epico esto si boludo tuve una que lo van a ver despues le pedi que aterriese el helicóptero venia en balado el chabon se hizo concha boludo si se fue la mierda si se fue la mierda si se fue la mierda mira el hok 2,40 el nuestro uy 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 si se va no viene para acá no lo disparamos no lo lleva va a explotar Eh, no es nuestro, no es nuestro Mirá como no es nuestro Conche, ese es el pibe que en el anterior se estrichó contra una casa No, 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 no No, no, no Ay, ay, ay Se mató Eso fue Flaco, está bien Ah, bueno, aterrizó, mirá Me parece un auto Ya, bueno, bien Che, nof Se fue? Se fue la mierda No, ahí ya Manejar uno se le da muy bien Che, si Ah, no sé qué Ah, no sé qué Oh, salga Salga, salga Salga, salga No sé No sé Bueno, vamos, vamos, tenemos que ayudar No lo barden Eh, hay una marca No lo barden, no lo barden No lo barden Ay, lo preparó Ah, bueno Al menos Server, latán, be like Che, igual le podríamos hablar a la guerra A ver si... Y se debería comer un bambor, boludo Porque no puede ser que haya destruido ya tres helis No, no sé Me cortó al medio, boludo, con la cuchilla, hijo de puta Che, barra, salí No, no me gustaría manejar No, 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 no Mira ese hecho de nuevo No, no se la bomba, boludo Ok SLA, no es un grupo de armas también Si un buen recluta quiere ser ¿Qué? ¿Qué suena ahí? ¿3? ¿Se le va? Ragu, está caminando del lado No, no, no Estaba todo muy tranquilo Yo sé ya Estaban haciendo tan rápido que jeje No, no Si hay otro botón le cayó ¡Ugh! No, no No, no No, no No, no No, no ¿Por qué no nos reunimos todos? Tiramos una granada en el medio Y aparecemos en el Hub que estamos cerca estaría bueno eso bicho, bicho bueno, nos separamos de A2 nos separamos de A2 ¿por qué de A2? porque esto es todo junto claro, porque si no es un autobun si hacemos de A2 nos tiramos una granada de A2 nos morimos de A2 aparecemos allá, boludo, si no se le va a calambre el dedo tanto presta la W ¿en qué juego era? a ver, eso de novar le pregunto a Pato si si me banean en la A2 a todos no, para coche y si reportamos al pelotudo del helicóptero no sería mala idea, ¿no? bueno, pero por lo menos nos llevaba un paseo yo igual le voy a... ¿cómo se llama? al brazuca este ENFOF lo voy a meter en Warner hubiera puesto música por lo menos música, po tiritiriti tiritiriti pero podremos hacer eso nos separamos de A2 tiramos una granadita al piso mira como se cae miedo el tacho cuando lo tenga tirado si, pero encima dejaron el Lely allá ¿por qué lo dejaron? a ver, si no lo tengo a tirado a la puta madre Lely más atrás en Lone mira ahí ¿qué hace Lely, boludo? ¿qué hace? ahí está el tacho ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? che, igual barra ¿sabés cómo le toco la tecla número 6? lo bardea el brazuca ahora me muero es un brazuca es el 2 el que nos dejó ahí está el mío Nati, Nati en el grupo tipo, en el Discord de Racaul Latam puso ¿cómo estacionó Nelly? thank you very much, sir oh english english and spanish and portugays yeah and bolivian ¿qué? ¿and bolivian? ¿and gays? ¿and bolivian? ¿vos se fala portugays? ¿se hace 15 caramos? ¿para el norte? che, no, no, no vamos a la espera me marcaron uno al lado mío vamos a hacerlo cagar, vamos a hacerlo cagar sabe que te va toda la cuadra hay gente acá adelante vos ¿en cuánto grau? ¿cuál es el mapa? ¿cuál es el mapa? 0, 27 300 metros che, no empezamos, ahora se separó un toque ¿cuántas banderas en total tiene ese mapa? 0, 20 24 más de 1 recién mira, R1 0, 20 ¿alguno sabe cuántas banderas en total tiene el mapa? 7 no, 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 no 7 y medio tiene una falta de y media 7 y medio mapa Eh, son 7 barneras Copian Me pasas para anotar Marcaré mi boca Sí, sí Sí, sí, ahí te paso ¿Alguien quiere Charlie? Yo O... Justo ahí Le vamos corriendo, corriendo Y un viaje en el helicóptero Che, estoy viendo Va Al 068 cruzando el río La primer casa La primer casa La casa próxima donde está el líder de escuadra número 6 Hay gente ahí acostada en esa casa Ah, bueno, esto lo estacionaron mejor a este helicóptero, mirá ¿Quién es mejor que los otros? Palas Palas, eh, creo que tienen que estar arriba, eh Hay un tanque Gente, tenemos un tanque enemigo Copiado Marcarlo porque tenemos un Lodgy y nuestro por acá Un Lodgy, un... Estoy rezando Rezando el río Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias Mucho obligado Escuché la oruga, escuché la oruga Que no era de ese río, nomás Seguramente es un ligero Uy, espera, espera Uy, 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 me tiran, me tiran Ahora me explotó Hijo de puta Lo vi justo pegado al eco Eko, ¿algo médico? Creo que él es el médico Ahí te curamos, ahí te curamos Ah, se murió el médico Vos, vos cubrí la entrada No, no, vos cubrí esa Yo cubro la otra ¿Alguien tiene venda para el médico? Eh, yo me gasté la dosis, no... Tengo, tengo, tengo ¡Médic! No grite, boludo, no pongas a llamar médico Me parece que podemos salir por atrás Cuando estén para salir, vengan para acá Justo enfrente de mi posición tengo a uno Si quieren, se los marco ¿Está pasando el río? No, está, no Está atrás de ustedes, atrás de saco Atrás de barra de carbono Emilio Marca, marca, marca Tenemos el otro médico muerto Por aquí podríamos ir Se acerca blindado Ah, claro ¿Dónde está el arma estacionaria o dónde? No, no puedo marcar Tengo el tanque enemigo No salgan Cerca del tanque Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Ah, listo Viene para acá, viene para acá Viene ligero, viene ligero Viene ligero, viene ligero Viene ligero, no salgan Solo, está acá, está acá Sí, sí, le di uno, le di uno Pero sobrevivió Uy, ¿qué me hizo? Pasó Está en mi pose el tanque Salud Y me mató Voy a matar a los Matemos a los Que tripulantes que van a arreglar Marca a Charlie, perdón Tengo pie, tengo pie Tengo pie, Riu Estoy, estoy Tengo pie Creo que estaba muy alto Y le pasé por arriba No tenés más No, no Si alguien tiene munición Puedo tirar otro Podría intentar ir al FOB A buscar munición Operativo el tanque Sí 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 Pero ya mateo a uno de los tripulantes Sí, sí En la misma posición voy y pongo una carga Tenemos algún fusilero cerca El otro arma Riu, ¿tú tienes cierto? Riu, juntate con CO2 Por favor Lleador, Riu, juntense Carajo ¿Quién fue? Veníte, veníte, veníte Voy, voy, voy Acá estoy, aquí estoy Encontré el staff Por favor, vengan conmigo Acá Voy Ah, ahí metí Me abatieron Recargando, recargando Recargando, recargando Alguien 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 No hay esterecosis y los barcos ¿De dónde reaparezco, Capitán? En el hub de G7 Necesito que uno llegue hasta donde estoy yo Estoy cruzando la cárcel, pero cabello ¿Le puedo dar marca a Gol para que pueda marcar con Charlie? Tanto que el vehículo se fue al 150 ¿Contigo? Te copio No, es Gunche No, pará, se me mató Ah, en la montaña arriba El todo se siente Tal vez hay dos de nosotros ahí Y uno estamos Escucha, Heerfield Pica ahí Yo respawno acá todos los embajados ahí nomás Tengo, es que tengo más tangos El porro igual Ah, bueno Acá Sí, a mí fue el médico y no me revió Estoy yendo Están dando un ruido Está andando un ruido Dale, yendo, peraí. Puntigol, ¿me escuchás? Te escucho, te escucho. Te escucho, te escucho. Estoy escuchando un tanque que viene por 150 por el... Chicos, si alguien me quiere hacer un mortero de acá y le tiro el hub, ¿el hub está adentro o está afuera? Está adentro. Chancos. Estoy escuchando un tanque por el sur. Un tanque por el sur. Este, viene por el... Ha destruido el tanque. Buenísimo, el tanque lo ha tocado. Pará, amigo, pará, pará, pará. Ya lo rompieron el tanque. Gente, el cuidado con el que tienen contacto en Whisky de la... ¡Enfrente! Arriba de la montaña. ¿Qué es ahí? Vení. No, se me... Escribiré a esta montaña, líder. Hay mucho contacto. Y le voy a hacer mucho desde alto. Sí, está cerca de mi posición. Está acá cerca yo. Hay mucho knocked я. Manten a la iniciativa. ¡Está agresivo! Bueno, tengo un bajón de FPS, ¿no? ¿Está cerca usted? Si alguno se ha ido, destruilo, y esta está... Se animó a revivirme ¿Dónde estás? Voy yo En el agrado de Sarkozy Voy yo, me la juego, ya fue ¿Está abajo? Si está, no se preocupe Ni idea de mi figura que hice o no Creo que sí Si estás abajo, no descansa No se preocupe, no se preocupe Fijate que no haya nadie, por los dudas Con el árbol, creo que quedaría alguien Vá gingerba compra Voy a rescatarlo de más, chau, júrame Me han matado al lado de la bandera Tenemos que ir al otro lado, ¿no? No, no, vamos a romper este hub Antes de avanzar Ok, copiado Yo aparecí en India 4, capitán Bueno, vos atacá, hacete el boludo y anda a Brogan Hay una puerta por tu izquierda, atento El resto va a atacar el hub No avanzamos hasta que romper este Estoy tratando de llegar Y barra, pará, tenga mucho contacto Creo que deberíamos llegar por la izquierda del hub Ahí están entrando ustedes como quieren CO2, ¿está vivo? Sí, sí, me estaba curando Bueno, los pibes que están ahí Los cuatro que están ahí cerca del hub Rompen, van a romperlo El resto nos quedamos cerca del hub Para defenderlo Porque nos están yendo flanqueando nosotros Sí Eh, conche, tengo carga No, no lo puedo encontrar el RADI todavía ¿Está cerrado el mapa o no lo podiste ver? No, no lo vi Vamos a dejarlo sin techo No, 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 guardatelo porque sigamos encontró el RADI Lo dejamos sin techo Lo dejamos sin techo Que creo que ahí estaría Y así no pueden responder Y vamos a buscar el RADI Están atacando el otro punto Bueno, el H ya lo tomaron Bueno, ya se lo observamos al cimiento Acaba de alcanzar el 60 Está batido, está batido Bien, bien, bien Y no por el lado del río Tiene que estar cerca el RADI Te salvé, barra, te salvé Puedo estar en la casa del... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cruzando el puente? También Sí Te salvé Justo te iban así mierda de otra barra Voy atrás Voy atrás Voy atrás Che, qué buena es que es la pistola de los Yankees, boludo La de los Yankees es la mejor La de los Yankees es la mejor ¿Pero le pegué? ¿Un tiro a cada uno? Che, acá no hay nada Mega Headshot por ahí ¿Dónde mierda está? Pero... Nos encontramos en la radio, por acá Se acerca a Chopo del 30, Chopo del 30 Como nuevo Gracias Ya Pero el fobo... El fobo no está más, ¿no? No, el fobo no está más Ah, está mi perro, no un perro No, seguramente esté más hacia el norte Más hacia el norte Recuerda que se acerca un helicóptero enemigo Bueno gente, avanzamos A dos gramos A ver si encontraron Lo voy a ver así hasta que llegue el contacto Digo hasta que llegue el médico Capitán, acá en India 4 Es muy complicada la cosa Hay muchos... Enemigos y nos están rodeando Bueno... Tengo que defender el hub de India 4 Copiado Una pregunta... ¿La intentó la disparar con un tubo a nuestra helicóptero? Me pareció ver lo mismo Repita Se estrelló de nuevo el helicóptero No, algo le intentó disparar De hecho creo que le siguen disparando Encontré la radio ¿Dónde? 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 Rompa, rompa La cartilla Está en... ...el sur Soy el único que está en el sur El único que está en el sur Sí, lo valeó solo Ahí, ahí tenían dos chabones al lado Ahí tenían dos chabones al lado Bueno, ya sí ¿Por qué viene la radio? Che, encima nuestro tenemos un helicóptero Que está bajando, si alguien se anima Le doy, eh Atento cerca a mi cuerpo Eh, contacto a la radio, la van a reconstruir Algo me disparó cerca Algo me disparó cerca, atento Ah, no, creo que hay que educar ¿Te mataron? Sí, me mataron Necesito munición, si alguien tiene Es la última vena que me queda Volvemos No dispara Ay, de nuevo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pablo, encuentra la radio La radio que está marcada Amigo, helicóptero, amigo Helicóptero, amigo Helicóptero, amigo Helicóptero, amigo ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué haces, flaco? No ¿Lo pongo? Yo no le disparé a su helicóptero ¿Por qué lo mataste, boludo? ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Helicóptero RPG Destrói a mi amigo Porque dice que le destruyó el helicóptero Por eso Yo todavía tengo mi RPG Nadie le disparó de los aliados No importa, amigo Él le tiró en aliado Él le tiró en aliado Él le tiró en aliado No importa, no importa No, no, no No lo maté, flaco No lo maté Ahora ha sido sin querer No disparé tu helicóptero No, no, no importa ¡Vehiculo, vehiculo, vehiculo! ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Tanque, tanque, tanque! Al piso, al piso No, 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 no ¿Es una granja de la granja de mi amigo? Mira el helicóptero Mira el helicóptero Hola, Chos Hola, ¿el helicóptero es? ¿Por qué...? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no volvieron? Shh, shh No pudimos Un tarado está matando a uno de nuestro equipo El brasileño Lely Están haciendo detrás Al lado mío tengo el tanque Ah, pensaba que están haciendo... ¡Kill! ¡No! ¡Sí! ¡Eso también! ¡Pasame el nick! ¡Un yankee! ¡Un yankee! ¡C-FOF! ¡Porque dice que le disparó al helicóptero! ¡Entonces por eso lo mató! ¡Es que manejaba el helicóptero! ¿En FOF? ¡No! ¡No! ¡Acá afuera! ¡Fof! ¡No! ¡N-F-O-F! ¡S! Ok Un vehículo se va hacia usted Ese estaba en mi escuadra No, dejó tirado en un helicóptero Eh... Lo que quiero... ¿Vehículo? Sí, es enemigo Creo que fallé porque... Le paré muy cerca No se alcanzó a activar Es... Es... Un vehículo de giros ¡Está agafando el heli! ¡El heli! ¡Tírenle! 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 Le rompí el rotor ¡Lo rompieron! ¿No estará todavía la cosa del tipo? Si está esa cosa de munición puedo... Creo que podría tomarlo de ahí ¡Uy! ¡Está ahí! ¡Uy! ¡Está ahí! El Norwich que el vehículo ¡Ah! No tiene... Perfecto Eh... ¡Nos! ¡No! ¡Sinanciados! ¡Dirigente! ¿Cómo? No hay nadie adentro del helicóptero ¿Puede ser? Eh... El... Llamó una pregunta ¿Te está haciendo... ¿Te hizo TK a vos? ¿El ENFO? ¿A mí? No Le hizo TK a un compañero porque dice que le empezó a disparar porque le disparó al tanque al helicóptero pero igual no por eso lo vas a matar en todo caso pedirle perdón Sí, no es grueso Sí, de hecho vi como le disparaban pero yo no fui Yo como un boludo me gasté la última venda en el chabón y el boludo lo agarró y lo mató al lado mío Pero... ¿Vos le hiciste algo? ¿De daño? No De hecho, creo que le dispararon desde el... más de nuestra izquierda arriba del cerro había otro team ¡Claro! Sí, el chabón es medio tarado eso no pasa Sí, el chabón es medio tarado Y yo me gasté la última venda la puta que me parió Uy, se me va a arreglar ¿Alguien tiene? Tres cargadores y... un cuchillo ¿Te sirve? Va, con eso recuperamos la barbita Hola, hola En el fob de adelante podríamos... rearmarnos No, pero... bolsita de munición nadie tiene, ¿no? Nadie es... Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Uy, Chile se ha salvado Eh, estoy en India 4 cuando llegue te la... Oh... ¿De qué me sirve a mí dispararle un helicóptero aliado? Llegó un chocó solo ¿Le empiezan a disparar? ¿Tú tenías? ¿Tres Kiles también? El pibe había hecho todo 3K ¿Se puede hacer 3K? ¿Tres Kiles sin querer? Máquina Hugo Jajaja No tengo ni munición ya Se preocupa más el enemigo que nosotros que somos el equipo El enemigo dice Che, disculpad lo hizo sin querer ni estuvieron No Hay... el reporte y me vuelvo a conectar esperenme a las zonas Cierro el... el squad Yo no puedo levantar al que está ahí cerca nuestro porque no tengo munición No me voy a salir igual No me voy a salir igual Ah, ok, ok Merda... Sí, está chocando La montaña Sí, sí. Estamos rusheando la montaña No, está Mark... Mark... Mark Fly está Estreí Estoy tratando de rodearla por la izquierda Uh... Aliado, aliado Quinta Muerto Muerto, muerto Había visto dos uno un poco más atrás Ojo, ojo, con la izquierda CO2 CO2, adelante tuyo Ok... 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 ¿Alguno con ventas para... alguna vez tirar? Ay, no me deja ver el arbusto este choto ¿Lo mataste, CO2? No, no lo he visto todavía Está justo acá, en el norte Cero, cero, cero Ahí está Estaba tirado ahí Sí Hay gente En... En 15 0-15 Sí, sí, lo vi Va viniendo del 3-20 No levantaría Está bajando la cota Ha batido, ha batido Le di, le di, le di, le di Le di a otro cerca Le di, le di, le di Le di, le di ¿Qué tiene? Un hub por acá, boludo Entonces Y seguro Marcaron uno más adelante, no? Están pasando todo en línea, así que perfecto ¿Está ahí la radio, Faraón? Faraón, ¿está ahí la radio? Está el joven enemigo acá, gente. Todo a mi posición. Yendo, 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 yendo. 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 Está el fuego. Contacto cerca, contacto cerca. ¡Ah, me mató! Ah, apareció otro por detrás. Lo tenía ahí abajo de mi cuerpo, me parece que lo maté. No, lo remate yo, lo remate yo. Estamos yendo a los médicos. Pero apareció otro y me mató. Yo soy médico, si me levantan puedo curar. Más de eso, ¿no? ¡Nah! ¡Pueden matar a uno, boludo! ¡Cayó el Team Leader! Están sacando la radio. Estamos perdiendo a mí la bandera de Takure. ¡Ah, brindad, buble mi alta! Vale. No se rindan, no se rindan, el 2 y el 5 nos van a levantar. Claro, esto es fervent. Es un pajero. Quiso sacar la radio y se mató solo. No, perdón, fue conmigo Tiene una granada y se me va a dar dos soles, es un estúpido Ahí la recupero Fue un tiro sin que perdón Si, ojo que Si alguien me tira una bolsa de De Epoxy Ram En munición, por favor Yo tengo, pero estoy tirado en el piso Vale, ahora puedo ver a color ¿Quién dijo que tiene bolsa de munición? Yo, yo Revivan a Ponti-Vol, creo que tengo Ponti-Vol 30 segundos, me muero Revivanlo a él que me da bolsa de munición Revivan a Ponti-Vol, me da todo Una bolsa de munición No me queda de ventaja Salgan en India 4 y de India 4 vamos a atacar Takur Garwest Ojo que Lascar Marques no hay nadie Uy, la concha de la lora Bueno, vamos a atacar Takur y mientras mueren vamos saliendo en la bandera de defensa Nos toca replicarlo Nos toca replicarlo entonces Nos toca replicarlo entonces Alguien tiene incluso Corre el fútbol Y yo Creo que es el Ponti-Vol Deben o romper el fog, si? No? Si, si El, el fog no se que, eh, si, se, se destruyeron, si Debo agarrar munición Ya Gracias ¿Hay alguien? ¿Hay alguien caído o no? En el mapa no veo a nadie Ya sacaron la munición delante, no voy a poder recargar Uff, qué calor Ese fob lo tuvieron que haber tenido delante ¿Cóptenlo? Estoy yendo a la posición del helicóptero Para ver si aterrizo o qué andan Eh, ahí se va Está volviendo A buscar suministro ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? No sé, algo explotó detrás ¿Qué? ¿No se rompieron nada? Tenemos que ir a la marca de ataque Porque ahí deben haber puesto una radio Cuidado ¿Qué es eso, boludo? No creo que sea muerto 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 Parkour Otra más Otro main yendo para su posición Nos vamos ahora, necesito que se reabluquen conmigo, gente Cambia, cambia, cambia Que se cague, tarudo Voy a ir a posición, por favor Voy a ir a la posición, por favor Ese camión, ese camión que los era enemigo Los enemigos, los enemigos, los enemigos Se está yendo para Market Otro más Voy yendo, barra Bueno, ese movimiento que hace como Adelante, atrás